El Procurador del Estado, Íñigo Salvador, arremetió en contra del correísmo que oficializó la solicitud de juicio político en su contra. La considera una retaliación por su acusación particular en el caso Sobornos por el que fue sentenciado a prisión el expresidente Rafael Correa. Paul Romero con el informe. Para el Procurador del Estado, Íñigo Salvador, que el correísmo pretenda su eventual censura y destitución a través de un juicio político en la Asamblea, tiene varias explicaciones. El cumplimiento y ejecución de la sentencia dictada por la Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Penal, en ese caso, concretamente la colocación de una placa ordenada en esa sentencia, con los nombres de los delincuentes. Ellos quieren, por un lado, cobrarse lo que entienden que es una deuda, quizás una deuda de honor. Los mafiosos también tienen honor. Se refiere a la colocación de esta placa en el Palacio de Gobierno en diciembre de 2020, en donde constan los nombres de los sentenciados por el caso Sobornos, liderados por el expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia. El correísmo le acusa de incumplimiento de funciones y le responsabiliza de haber gestionado el pago a la petrolera francesa Perenco de 374 millones de dólares que el Estado perdió en un arbitraje internacional. El arbitraje Perenco fue iniciado en abril de 2008 durante el gobierno de Rafael Correa, que yo asumo la Procuraduría en julio de 2018. Para ese momento, en 2014, ya se había dictado el audo que establecía la responsabilidad del Estado ecuatoriano por estos actos confiscatorios. Aclaró que el ex procurador del correísmo, Diego García, fue quien defendió al Estado en el caso Perenco y también en otras demandas internacionales que perdió el Ecuador. Cuando él perdió los casos Burlington y Murphy, que son los dos hermanos gemelos del caso Perenco, el gobierno de Correa y el anterior procurador pagaron sin chistar 363 millones de dólares, es decir, más o menos la cifra que ahora el Ecuador deberá pagar a la compañía Perenco. Según la Procuraduría, el país tiene 48 demandas de arbitraje internacional por diferentes causas.